¡Eh! para que te haga el cachorro este es el boxeo la curva de cristal el cambio de cristal, otro cambio de cristal este es el puente este es el camión de cristal, este es el puente este es el marcador y por último, este es el boxeo y estas son las coches este es el puente oh yeah